congresista Gilbert Violeta, no, ¿quién más? ¿Por quién más está a congresista Lescano? Le damos la bienvenida. Congresista Alcorta, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Creo que la reforma política se está buscando desde hace muchísimo tiempo un planteamiento que se hizo hace dos periodos atrás, no sé si con Gilberto recordamos inclusive que se hicieran el periodo atrás, el abierto anterior, para el 2021 justamente para que los que estaban proponiendo hubiese un espacio entre los que estaban en este momento en el cargo, un periodo y los que venían. Hubiera sido lo más salomónico, lo más saludable y lo más objetivo. Hay cosas que se pueden coincidir, hay cosas que las que no coinciden las manifiesto, ¿no? Creo que todos los partidos políticos, todos tendrán la obligación de presentarse a todas las elecciones políticas que hayan, sean presidenciales, sean congresales, sean regionales, sean locales. No puede haber un partido que no se presente nunca, porque es una forma de tener una vigencia sin estar en la actividad. Y esa gente muchas veces está en el acuerdo nacional y no puede ser elegido a nadie. Entonces, es situaciones donde además, si están con una votación menor, minúscula, al 5%, menos de 7% con estas, también caputo, porque definitivamente no representan a nadie. En el tema del voto, por ejemplo, el mismo del voto preferencial, yo soy una defensora acérrima, a muerte, famosa. Del voto preferencial ya he pasado por el 20, por el 11, hasta por el 6. Entonces, porque, esa es una propuesta que viene porque creo que todos tienen derecho desde el 1. En el caso de Lima, para hacerlo más claro acá, del 1 al 36, tienen el derecho todos, el 1, el 7, el 15, el 21, el 36, tener la posibilidad de ser elegidos. Acá hay nombres emblemáticos, por ejemplo, en el caso de Luciana, Marta Chávez, Antero Flores Araos, muchísima gente de diferentes partidos que han estado en el último número de la lista de Lima y han salido elegidos con la mayor votación. Y tengo el ejemplo, por ejemplo, de la alianza que hubo del APRA con el PPC ahorita, y habiendo ocupado los números impares, el 2, el 4 y el 6, el PPC no salió ninguno. Estar en el 2 y no salir, que es bien malo realmente, ¿no? Pésimo candidato. Estar en el 2 de una lista está por error, hasta por error está de casillero. Pero, este, y encima una lista cerrada y bloqueada, de ninguna manera, porque además encima esa lista cerrada y bloqueada, y lo pongo de testigo también, lo que se pretendía era poner además que el partido eligiera, de esa lista cerrada, el 20% los primeros lugares los cogiera el partido a dedo, lo que es lo más antidemocrático que hay. Las elecciones internas, la experiencia propia, no existen que esté Cristo parado ahí, en el lámforo, como está en todas partes, y puede mirar en todas partes, se lo pasean a la OMP, pues, o sea, es testigo presencial, no una, sino varias veces. No existe la elección interna, no es verdad. Y uno sabe en qué sitio está en la lista, el día que se reescribe, se escribe la lista, en el peruano. Ese día sabe si no te cambiaron desde el partido de la avenida Circunvaluación, hasta el jurado de las elecciones. Ese día sabe cuál es su sitio, porque todo cambia. Para regidores, todo cambia. Entonces, creo que el voto preferencial es eso, que la posibilidad de que la población tenga el derecho de elegir a este sí, a este no. El presidente Vizcarra se equivocó de cabo a rabo. Y esa votación de que hay que votar todos con bancada, todos juntos, error también a veces. Yo estuve en contra de esa propuesta del presidente. Porque en este país, cada cinco años hay un referéndum. La gente, el pueblo va y vota libre, soberano, de forma secreta, autónoma, independiente, mete su voto secreto y lo mete en el áfago de la forma secreta. Y te dice, tú sí, tú no, tú tampoco, tú repites, tú también repites. Ese es el referéndum que hay. La prepotencia, la humillación que hemos recibido como Congreso. Y parte de la bancada nuestra, creo que lo robó con una opinión muy personal, no involucro la opinión de mi bancada, hemos sido responsables también de esa situación. De habernos puesto contra la pared. Nunca, jamás, debimos aceptar esa propuesta del Ejecutivo. Que cerra el Congreso, uno muere de pico en dignidad. Lo único que no se pierde en la vida es la dignidad. Lo único que paga un ser humano en dos piernas es la dignidad. Y nunca debimos aceptarlo. Ahora, con marchas y contrabanchas, no. Acá no hay apuro de nada, sale el señor Alan Barney con toda su transparencia y a lo Ejecutivo le dé pataleta acá en la puerta. Las cosas con tranquilidad, por el bien del país. El Perú primero. Lo he puesto hasta en el Twitter. Totalmente en contra de la inyección del voto preferencial, absolutamente en contra. Lo voy a favorecer, va a ser opción porque es el derecho del ciudadano de elegir. No se puede obligar a hacer una lista cerrada y bloqueada, pero obligar a la ciudadanía a votar por la lista dos, o la lista cuatro completa. ¿Por qué? ¿Por qué le quitan al ciudadano? ¿Qué cosa es votar? ¿Qué cosa es ir a una elección? ¿Elegir? Yo elijo a él, a él también, a él no, a la lista tampoco. No estoy en contra de la igualdad de género, pero a mí me incomoda mucho tener que parar hombres y mujeres. La señora Allende, en Chile, estuvimos, de acá a nadie, estuvimos con varias personas. Marisol Espinoza nos acompañó, inclusive hizo una propuesta, porque fuimos un grupo de mujeres de diferentes países, y propuso, inclusive en la modificación, que a los partidos se le incrementara el presupuesto, a los partidos que llevaran más mujeres en la lista. Yo le contesté textualmente, se llama prostituir la lista. Porque las mujeres no necesitamos que nos hagan el favor de nada. A mí no me ha costado poco llegar acá. Yo fui tachada y bloqueada por el señor Horacio Canepa, el jefe de los cuellos blancos, el jefe de los cuellos blancos de los árbitros. Porque yo denuncié el caso, hoy la niña María lo denuncié acá, en todas las hemisestras, y nadie de ese partido me defendió. Hoy ya lo desconocen, todos son íntimos del resto de Canepa. Todos son conocidos íntimos del resto de Canepa. Hoy ya nadie lo conoce. No es así. Entonces, este... Y es una cosa que es importante. Hemos visto la alternativa de las alianzas. Y las alianzas, presidenta, yo creo que deben ser no solamente electorales. He sido también testigo presencial de ir a una alianza, y a las 12 de la noche, porque todo el mundo ya se eligió, ya sabemos quiénes ganaron, quiénes están dentro por eso. Esa alianza se disuelve porque fue una alianza electoral. No. Es una estafa a la población. La alianza va de principio a fin, porque hay puntos en común, objetivos en común, compromisos en común. La gente no sabe quién es el partido, Juan, Teresa, Carlos, Pérez, o como se llame, forman una alianza. La gente votó por ese nombre. Lo pongo Unidad Nacional, por ejemplo. La gente votó por Unidad Nacional, estaba compuesta por cinco partidos. No se puede disolver, porque la gente votó por esa marca de Unidad Nacional. No que después me separen, yo soy PPC, yo soy Solidaridad, yo soy APP, yo soy Juan Pérez. No es así, se llama estafar. Entonces, si queremos hacer bien las cosas, hay que hacerlas con claridad. Después, el tema de la... Yo tengo el tema de la inmunidad. Yo comparto la posición. La inmunidad solamente es para su trabajo parlamentario. Pero no puede ser para mochilas que vienen cargadas de atrás. La inmunidad no es el objetivo, es el carné para entrar en una situación de cinco años que nadie me toca porque tengo inmunidad. Hay que ser bien sinvergüenza, realmente. La inmunidad te protege a ti para hacer una labor de investigación. Yo voy a hacer mis actividades, no siempre hago los informes, pero mis actividades y ejecuto el poder que tengo como congresista. A la señora le interna, si el señor entra acá, sáquese de acá, sáquese al patrullo, la vas a buscar, recibe a la señora. El niño tiene cís, le pone cís en este momento. Ese es el poder que tiene un congresista. Y esa inmunidad me protege para ejercer esa autoridad. No para hacer lobbies, no para hacer lo que me da la gana, porque todo el mundo sabe que en todas partes hay lobbies, en este congresista hay lobbies de todos los tipos. Lo más importante son solo educación, laboratorios y casinos, es cierto, entre los que hay, porque todo es lobby. Hay que enfrentar las cosas con la serenidad y la tranquilidad y la honestidad que corresponde. Entonces la inmunidad debe salir únicamente y exclusivamente para eso. Yo tengo tres proyectos en esta comisión, los tengo, los arrastro, pero qué difíciles. Para las personas que hayan sido comprobadas por actos de corrupción, no trabajarán más en el Estado. Nunca más en su vida podrán trabajar en ninguna parte del Estado. Ya me hace ejecutivo hasta la última alcaldía del país. No podrán por sinvergüenzas y traidores a la patria. Ningún árbitro podrá hacer ocupar jamás un cargo público por traición a la patria. Presos. Después hay un otro proyecto de ley. Ese proyecto de ley está acá. Los corruptos acá se han quedado desde el primer día que se instaló el Congreso. Ahí está. Después se ha filtrado en otro lado. Yo detesto que mis proyectos se acoplen a otro. No me gusta. O sea, sea el intuido de origen. Ha presentado proyectos que sea así. Y algo, presidenta, para que los asesores conozcan. Porque ya hubo un caso acá. Uno presenta un proyecto de ley porque tiene el contenido de naturaleza porque se ha originado algo. Es como el marketing. El marketing origina necesidades. Se originó, de repente hemos visto pues la cantidad de violaciones que hay por todas partes. Por todos lados. Ya en forma ya una cosa horrorosa. Entonces uno presenta un proyecto de ley para que las violaciones no prescriban nunca. Y estas tengan cadena perpetua. Lo puse a los 21 años. Con tanta lucha lo bajamos sobre 18. Finalmente causó 14. Pero aparece un proyecto de ley. A ese proyecto de ley que puede ser el tema de violaciones pero aparecen 40 cosas que pueden estar relacionadas por el nombre pero no necesariamente es la misma naturaleza. No es un camión que pasa a recogerlo de todo el mundo e incluirlo ahí. Cada uno presenta su proyecto de ley. No hay que mezclar las cosas porque tienen el mismo nombre pero tienen otra intención. Y después también yo he puesto un proyecto de ley que está en la bancada que para las personas que aspiran a un cargo público cualquiera que sea el Congreso y ponemos todos los focos acá que mientan su hoja de vida pasa ética y chavo a su casa. No tenemos que hacer ese trámite de éxodo tan largo y tan eterno de que pase acusaciones que pase levantamiento que pasa ahí. Alex inventó que tiene universidad y que tiene cursos y no sé qué vaina. No puede ser a su casa inmediatamente porque así como hemos querido dar señales claras sobre el tema del acoso de la mujer hay que dar señales bien claras porque los partidos son responsables de la gente que llevan al Congreso. Yo tengo una ley y es ley felizmente que también ha costado trabajo para que los congresistas que hayan estado involucrados en actos de narcotráfico sale espectorado del Congreso esa curul no se ocupa se le castiga al partido se queda vacío propuse que fuera ocupado por el candidato de la región que hubiera tenido la mayor votación eso fue muy complicado no pasó pero por lo menos quedó que esa curul queda vacía ya existe ya es ley entonces creo que debemos aplicar si queremos adesentar al país la política porque también el presidente ha hecho uso y abuso de mucha ignorancia de gente que no tiene idea ni siquiera acá está la gente no come de proyectos la gente no come de reformas electorales la gente no come de reformas políticas la gente come con luz con agua con ladrillo con reconstrucción en el norte la gente no se muere sin las vacunas no puede ser que la gente esté filmando un ómnibus y no sea capaz de romper la luna para sacar a la gente que está en el ómnibus pero se quedan filmando esa radica es cambiarle eso va a tomar tiempo pero con decisiones bien claras y bien contundentes y por último presidenta la inscripción de los partidos yo sí creo que tiene que haber una limitación y no estoy de acuerdo no sé si he mencionado no he llegado pues tú acá un rato y otras cosas que me traigo para afirmar en el tema por ejemplo que los candidatos a la presidencia que no hayan salido elegidos entran a ser parte del congreso o no van a proliferar pues cuchumil partidos políticos y los que no ingresan las cabezas entran ahí mañana todo el mundo va a formar un partido político y eso es prostituir también la política entonces la mayoría de los países tienen dos o tres partidos con democracias severas con problemas mortales como tiene hoy día Gran Bretaña como tiene la señora May hoy día por el Brexit así saldónse por dos votos pero a la señora May a la señora May no se le ocurre cerrar el congreso ni pechar el congreso como lo tenía el gobierno de España con con Rajoy año y medio sin tener gobierno tres gobiernos finalmente tuvo que ceder pero no se le ocurre al señor Rajoy cerrar el parlamento ni al presidente del rey tampoco o como lo ha tenido el señor Obama que lo dejaron sin presupuesto el mismo señor Trump que lo han dejado sin presupuesto durante un mes despedido todo el servicio público pero no se le ocurre pechar al congreso porque se tiene que vivir con democracia y con tolerancia y si no se ha acostumbrado debe dejar el carro la mochila es muy pesada para el país eso por ahora presidenta muchas gracias me pediste una interrupción gracias congresista Alcorta el proyecto es muy ambicioso y abarca prácticamente toda la normatividad que rige a nuestro sistema político y electoral por lo tanto el debate se va a ir dando a medida que vayamos avanzando porque el día de hoy oficialmente estamos iniciando el gran debate sobre la reforma política y la reforma electoral congresista Alberto Quintanilla damos la bienvenida nuevamente a la congresista Alejandra Alamayo gracias gracias presidenta brevemente uno sobre voto preferencial yo creo que tenemos que ir a un modelo que lo elimine pero para que se elimine voto preferencial necesitamos partidos realmente democráticos y mientras no ocurra eso tenemos que mantenerlo o sea la política no es solo principios sino también es mecanismo como llegas a esa visión final segundo lugar la inmunidad yo creo que la inmunidad tiene que mantenerse pero que tiene que ser prerrogativa de un poder que sea contrapeso nuestro el poder judicial nos hemos ahorrado un montón de problemas si hubiésemos acatado las solicitudes de la corte suprema respecto a varios congresistas si no tendríamos el desprestigio que tenemos cuando lo tenemos nosotros la prerrogativa de levantar y eso es un error tercero las cuotas yo si creo que la discriminación positiva respecto a las mujeres es necesaria hasta que se supere la situación yo no solo iría por un 50% de candidaturas y alternancia perfecta sino también haya una cuota de realmente elegidas de las mujeres que puede ser del 30% en un momento en el cual la situación sea pareja se eliminará eso entendamos que la democracia se construye no es una situación abstracta que se idea en el aire sino se va construyendo gracias gracias congresista Alberto Quintanilla hemos entonces iniciado este debate vamos a separar por capítulos y por capítulos iremos incorporando todos los proyectos de ley que tenemos es la única forma de abarcarlo de forma ordenada y creo que si me permiten por favor es el mejor momento para abordar la reforma han concluido los principales procesos electorales por lo tanto de cara a las elecciones del 2021 y 2022 debemos implementar en este periodo todas las reformas que deban ya regir para los siguientes procesos electorales si congresista Violeta gracias presidenta solamente un pedido adicional yo no he querido entrar en el debate porque este es un debate extenso y la verdad es que tendrá que ser materia precisamente ya de la programación que se haga tema por tema pero solo quiero insistir en un asunto el jurado nacional de elecciones había anunciado que están elaborando un código electoral a mi me parece muy importante que entremos a este debate teniendo la propuesta del jurado nacional de elecciones que también se trata de un código electoral y procesal electoral creo que habría que insistir oficiando al presidente del jurado nacional de elecciones para que en un tiempo pues ya perentorio nos alcance su propuesta no me parece apropiado que entremos a un debate si no tenemos la propuesta del órgano más importante en materia electoral del Perú la congresista Alcorta pide una interrupción si lo permite si congresista Alcorta gracias presidente gracias congresista Violeta si me parece bien la propuesta y creo que todas las propuestas lo que yo no estoy de acuerdo lo quiero decir abiertamente lo he manifestado en el twitter lo he manifestado con la gente acá y con los que han venido acá todo el mundo puede presentar sugerencias lo que no se puede es institucionalizar organizaciones por ejemplo como Transparencia que puede sugerir lo que mejor le parezca nosotros recoger lo que nosotros queramos conveniente lo que no se puede incidir permanentemente es que se convierta en un brazo de presión constante casi de muerte contra la pared porque hay que hacer lo que ellos quieren tampoco es así el jurado si el jurado es parte de la institucional del país hasta la OMP la ciudadanía organizaciones si pueden presentar ellos también pero sin la presión absolutamente de ninguna manera por otro día sacaba el señor Alan Wagner un amigo personal pero me obliga a decir cosas que no hubiera querido así que nos da un plazo determinado para la reforma no señor nada de presiones nada de presiones nada de esas marchas y contramarchas porque hoy día sí hoy día ahora traen la propuesta de la bicameralidad cuando el pueblo ya dijo que no entonces aquí en la bicameralidad retomamos todo absolutamente todo y que el vuelo vuelva a elegir porque yo he dicho ya en lo que acabo de decir las bambas el señor Villanueva ha sido premier de este gobierno y eso está reventando y lo pongo a Richard Arce de testigo que lo dijo en el mes de noviembre acá que eso iba a reventar en cualquier momento exactamente igual que el vaguazo nos lo dijeron tantas veces tantas yo he sido parte de esa responsabilidad o de esa irresponsabilidad que por segunda vez nos vamos a repetir entonces todo lo que vayamos a ver este congreso que hasta ahora ha sido elegido legítimamente es el que va a decidir propuestas de todas las partes sí pero ninguna presión de ninguna parte y de nadie eso sí con una agenda presidenta con cronograma y con un día de también gracias gracias congresista Alcorta sí gracias congresista Violeta antes de darle la segunda interrupción congresista a la Mayo sobre el punto al jurado nacional de elecciones no solamente se le ha llamado en más de una oportunidad se le ha invitado y a la última invitación lo que han respondido es que están actualizando la última versión de su código electoral y que la tendrán lista aproximadamente para fines de este mes nosotros no podemos esperar a que ellos terminen de actualizar en el proceso del debate seguramente llegará su texto pero dejo constancia que ellos antes de iniciar este gran debate han sido debidamente convocados y son ellos los que han puesto un plazo posterior al inicio de este debate que nosotros ya no podemos esperar y sí debo coincidir con la congresista Alcorta y creo que en eso debemos tener consenso todos los congresistas de la república es que acá legislamos de ninguna manera más que por los intereses que son de todos los peruanos no por la presión ni por el plazo de absolutamente nadie la autonomía acá tiene que ser defendida congresista Aramayo muchas gracias presidenta en principio yo quiero saludar algunos temas que se han expuesto en la comisión de constitución iniciar formalmente el debate sobre reforma política es importante creo que cada bancada podría presentar a modo de ordenarnos y tener un plan de trabajo que temas consideramos prioritarios porque creo que el tema es discrecional para unos es más importante el tema del voto preferencial para otros queremos que el tema del voto preferencial va amarrado al fortalecimiento de la democracia interna en cada uno de los partidos ¿por qué presidenta no recoge usted la propuesta por bancadas de qué temas creemos que debe haber una prelación de órdenes a tratar para que no ocurra precisamente lo que invoca la congresista Alcorta una ONG pretende plantearnos su agenda e imponerla como una necesidad nacional entonces creo que la democracia se sustenta sin lugar a dudas en la institucionalidad de los partidos políticos y hoy los partidos políticos están representados a través de bancadas en el Congreso de la República que sean las bancadas las que presenten una propuesta y usted tendrá bien dentro de las prerrogativas que tiene como presidente la Comisión de Constitución darle un orden una lógica asociada a algunos tiempos para procurar ser los más proactivos posibles entonces si tiene bien porque muchas veces doy sugerencias en esta Comisión y dicen bueno siguiente tema acoja el planteamiento que hago para que haya un orden en el debate electoral también quiero saludar que la agenda del día de hoy es una agenda de 20 puntos es una agenda que tiene que ver con temas que están vinculados a la reforma y es importante escuchar a los proponentes veo que muchos de los autores no están presentes y si tiene bien presidenta yo estoy agendada creo en el tema en uno de los últimos y si no están los que me preceden en el segundo punto donde este corresponda poder priorizar mi exposición soy miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor que va a empezar en unos momentos más para poder asistir a la misma le agradezco su atención gracias congresista Aramayo entonces sí congresista Marisa Clave sobre el punto sí presidenta entiendo además que vamos a debatir como usted misma ha dicho varios de los proyectos el proyecto de la congresista Donaire y quienes lo suscriben es un proyecto amplio porque es un código y entonces habrá que entrar a un debate como se ha planteado capítulo por capítulo lo que nos ayudará además a ver qué elementos son elementos de consenso y cuáles no sin embargo hay un punto que creo que es importante sugerir para el orden del debate que traiga la Comisión y es entender que para las elecciones nacionales tenemos menos tiempo que para las regionales entonces sí sugeriría que el capítulo vinculado a movimientos regionales y locales así como el proceso electoral regional y local sea lo último que debatamos para ver si logramos entrar a tiempo o si podemos aprobar por lo menos el código de manera parcial con lo referente al tema nacional y pasar con un poco más de calma a el regional y local porque para eso tendremos plazo hasta el 2022 que es el próximo proceso electoral solamente eso para que lo tomemos en cuenta gracias congresista Glave de hecho la elaboración de la agenda es una prerrogativa que tiene la presidencia de la comisión pero en ese sentido vamos a tomar en cuenta plazos número de proyectos de ley y obviamente lo que ya aparte de la comisión podamos generar mayor consenso pasamos al siguiente tema una preocupación que hay que manifestar acá que creo que no sé si alguien puede darnos la versión pero creo que seguimos descabezados en la hombre todavía no hay y eso no puede continuar así tampoco pero eso hay que definirlo de una vez porque todo el proceso se va amarrando o sea se va sembrando todo gracias congresista Alcorta la Junta Nacional de Justicia tiene ley tiene comisión organizadora ya debe convocar a concurso el concurso público y una vez que ese concurso público haya concluido estarán entonces en condiciones de nombrar a quienes por mandato constitucional deben ser elegidos a través de la Junta si los invoco a mantenerse en actitud proactiva de fiscalizar que todos los plazos alrededor de la Junta se estén cumpliendo Una última inquietud que puede parecer minúscula pero para nosotros pero para para las regiones o provincias o distritos no yo no sé si en esta elección hay segundas vueltas también por empate o por algo o ya se ha definido toda la elección porque eso también va influyendo ahorita o sea cuánto tiempo tiene la Junta no lo sé no recuerdo de plazo para formar al nuevo cuerpo de la OMP yo no sé si hay otras vueltas en algunas provincias o regiones francamente no sé Gracias congresista Alcorta sustentación del proyecto de ley 785 que propone modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú señores congresistas damos la bienvenida al congresista Gilbert Violeta autor del proyecto de ley 785 mediante el cual se propone modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú para ampliar el mandato de las autoridades regionales y locales a 5 años siguen en el orden y en el tema la congresista la congresista de la mayo y el congresista Gilmer Trujillo congresista Violeta gracias gracias presidenta colegas bueno este proyecto de ley se refiere específicamente a la modificación de los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú y tiene un objetivo específico es ampliar el mandato el periodo de gobierno de gestión de los gobiernos regionales así como municipales mire desde el año 2002 que se ha iniciado el proceso de descentralización en el Perú digamos no hemos logrado madurar un sistema de representación hacia las regiones y las provincias del país para poner solamente un ejemplo en entre el año 2006 y el año 2017 o sea en un lapso de 17 años hemos tenido 32 procesos electorales en el Perú en 10 años 32 procesos electorales el equivalente a 3.2 procesos electorales por año ¿por qué? porque claro visto desde Lima nosotros computamos normalmente solo el proceso municipal y el proceso presidencial que es a su vez parlamentario pero visto desde un ámbito nacional tenemos procesos vinculados a elecciones además de municipales y nacionales tenemos procesos de revocatoria tenemos procesos de consulta vecinal procesos de elecciones municipales en fin un sinnúmero de procesos distintos que se realizan solo para poner un ejemplo el año 2015 se realizaron cuatro procesos cuatro convocatorias a procesos igual que el año 2013 o el 2011 se realizaron tres procesos el 2010 se han realizado cuatro procesos es decir tenemos un enorme desorden en el manejo de los procesos electorales en el Perú que inciden en una en una alta inestabilidad política que inciden en un alto sobrecosto del sistema electoral y que inciden además en generar una suerte de desgobierno político yo tengo además la suerte de que la comisión tuesta haya coincidido con esta propuesta en uno de sus proyectos de ley está proponiendo precisamente la ampliación del mandato de los gobiernos regionales y municipales de cuatro a cinco años con lo cual creo que de alguna manera expresa también que desde el ámbito técnico y espero que también desde el ejecutivo exista la coincidencia técnica y política de que tenemos que ampliar el periodo de las elecciones municipales y regionales de cuatro a cinco años un argumento adicional los requisitos para ser elegidos ya sea alcaldes o para ser elegidos gobernador o vicegobernador de los gobiernos regionales son básicamente requisitos mínimos es decir para alcaldes ser mayor de dieciocho años tener derecho a sufragio tener residencia efectiva y más o menos lo mismo para los gobiernos regionales con excepción de que no tienes que tener dieciocho años sino veinticinco años en el Perú no tenemos requisitos de cualificación de calificación personal es decir no exigimos que tengan determinado grado académico o determinada cantidad de experiencia profesional o de gestión pública o en el sector privado no existen requisitos adicionales que den al ciudadano un mínimo de garantía de que quien esté entrando a gobernar como cuando cualquier persona va a dirigir un proyecto privado tenga un mínimo de experiencia que garantice que quien va a gestionar va a desarrollar más o menos un buen trabajo más allá de que en última instancia siga siendo un albur pero la inexperiencia sumado al poco tiempo que supone el ejercicio político el ejercicio de representación política y al desconocimiento en muchos casos del manejo del sistema presupuestal en el Perú sumado o aunado a que además el primer año se convierte básicamente un año de aprendizaje y el último año se convierte en un año electoral tomando en cuenta además que no hay reelección supone que terminan ocurriendo periodos de gestión de dos años en buena cuenta por lo tanto lo que estamos haciendo es que estamos generando una enorme fragmentación en el sistema de representación política estamos debilitando la administración pública y no estamos dando las herramientas necesarias los requisitos o las condiciones básicas para que la gestión sea mínimamente exitosa o que mínimamente responda a las expectativas ciudadanas quiero hacer además una acotación